La canciller alemana Angela Merkel, dirigiéndose a los miembros de la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, hizo un llamado a mejorar los procesos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, para que responda de manera efectiva y rápida frente a crisis sanitarias globales como lo fue la reciente epidemia de ébola, que mató a más de 11.000 personas, en su mayoría en Liberia, Guinea y Sierra Leona. Desde mi perspectiva, la Organización Mundial de la Salud es la única entidad global que tiene la legitimidad política en torno a los problemas de salud. Agregando que es por ello que es fundamental que se establezca un plan de acción. Reto que Margaret Chan, directora general de la OMS, está dispuesta a asumir. Estoy desarrollando un nuevo proceso de operación que facilite una rápida y efectiva respuesta y he propuesto opciones para establecer un fondo de contingencia de 100 millones de dólares. Estas declaraciones se dan un mes después de que la OMS aceptara que se equivocó al esperar hasta agosto de 2014 para declarar la epidemia de ébola como una emergencia internacional pública, a pesar de que se inició en diciembre de 2013. Hay un derecho humano en la salud. En septiembre trabajaremos todos para incluir el derecho a la salud como un objetivo de desarrollo sostenible. Merkel, quien enfatizó en la necesidad de estar preparados, anunció que Alemania donará 227 millones de dólares para ayudar a países en vía de desarrollo a enfrentar enfermedades infecciosas, en especial naciones en África Occidental. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.